Tenemos información que se registra de última hora a nivel nacional, escucha usted, tenemos ya detalles, las imágenes que usted ve en pantalla sobre un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 385.8 de la ruta que conduce en un estudio de Saraché, Intetén, que deja lamentablemente una persona fallecida. Ya elementos de los cuerpos de recuperos municipales departamentales se ubicaron en este lugar, pero ya lamentablemente no pudieron hacer nada por la persona. Se habrían notificado ya las autoridades correspondientes de su fallecimiento, por esa razón usted ve también ya la Policía Nacional Civil y desde luego a la espera del Ministerio Público. Se lamenta la situación, percance vial y lamentablemente falleció una persona en este lugar. Ruta hacia Saraché, Petén, kilómetro 385.8. Gracias por ver el video.